Y el Ayuntamiento de Chiclana ha incorporado esta semana 30 nuevos trabajadores con cargo a los planes Emplea Joven y Emplea 30 Más, todos ellos de los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Estas 30 personas se unen a las 172 que han comenzado a trabajar en el consistorio desde el pasado mes de febrero. De esta forma, ya son 202 los trabajadores con cargo a los planes de empleo para mayores y menores de 30 años que se han incorporado a la plantilla municipal para la realización de distintos proyectos durante un periodo de seis meses, restando aún por iniciar su trabajo 124 personas más. Teniendo en cuenta que todos estos contratos se realizan a jornada completa y tienen una duración de seis meses, estas 30 personas permanecerán en su correspondiente puesto de trabajo hasta el próximo 19 de diciembre. Quedan aún más de 120 puestos por otorgar, que se irán concediendo cuando el Servicio Andaluz de Empleo facilite los datos, según la responsable del área, Carmen Jiménez. Por su parte, el delegado municipal de Fomento ha mostrado su satisfacción por la creación de estos nuevos puestos de empleo que vienen a sumarse a los que en esta época del año se crean gracias al motor económico de nuestra ciudad, como es el turismo, según ha dicho Adrián Sánchez.